Génesis y Genaro tienen una vida llena. Hoy hacemos billetes porque hacemos billetes. Llena de problemas. Seguro tienes permiso para vender, ¿verdad? ¡Me robaron los permisos! Se iniciaba el partido con nosotros. Ah, pase, pase. ¿Sabes qué, papi? Vaya, vaya, vaya. Los Toma la Cabeza serán parte de Tres Familias. Un mismo estreno este lunes, 7 y media de la noche. ¡Habla Tres Familias!